Comenzamos un nuevo capítulo de Crisis 2, derrumbe empresarial. Vamos a ver qué ocurre por esta zona que está bastante destruida. Hay un par de alienígenos aquí. Tenemos que encontrarnos con el chino, que está en un lugar de New York. Tenemos que ir a verlo una vez que termine con este par de pájaros. Atención, una nave espacial. Bueno, acá tengo que abastecerme un poco de munición y seguir avanzando. Estoy con el camuflaje, por si las moscas... Y acá tengo que ingresar por un subsuelo hacia unas oficinas donde tengo que accionar unos switches. Y bueno, acá agarré una indolora que tenía ahí. Y ahora tengo que irme hasta ese blindado y dispararle a un portal porque está cerrado. Es la única manera. Acá me voy a subir un toque a este blindado. Le voy a disparar ahí, a ese portal que está ahí. Ahí está. A ver, explosiones para mis fans que siempre me piden. Hoy hay unas cuantas explosiones, estén atentos. Explosiones que solamente Forgamer las hace. Un par de tanques que hay por ahí. Bueno, y acá me mando por abajo del agua, nadando. Atención, con el nanotraje. Y el puta traje. Qué quilombo que va a aprenderte todo esto, te digo que... Cuando terminé de aprender todo, terminó el juego, te digo. Bueno, y acá tengo... Acá hay unos soldados que aparentemente acá Hargrip lo está cagando a pedo. Porque les dice que no me disparen. Porque yo tengo un valioso traje. Y que si no, lo va a estropear. Mirá, ahí va. Ahí le pegué a uno. Explosiones. Estamos acá en un subsuelo, en una especie de cochera. Pero sin embargo, no le hacen caso a Hargrip. Y me están disparando. Y ahí está habiendo alguna falla ya en el nanotraje. Fíjense. Pero bueno, trataremos de sortear todo esto. Hay unos cuantos enemigos acá abajo. Ahí está, explosiones. Siempre me están pidiendo fuego, explosiones. Ahí está, eh. Continuamos. En una gran refriega. Acá estoy con la indolora. Disparando. Y acá ahora tengo que accionar. En esta consola algo. A ver, me está diciendo Hargrip. Estoy poniendo el código Morse. La puta que lo parió. Se está fisurando. Atención. Va a ingresar todo este agua. Seguramente. Se está fisurando todos estos vidrios. Uy, esto se viene una hogatina acá. Tremendo. Tremendo. Bueno, y acá salimos a la superficie. Y continuamos a las patadas con este auto. Yo decía, ¿para qué carajo tiene la posibilidad de pegarle patadas? Y bueno, en este caso era para acercarlo y poder salir por una alcantarilla. Ah, lo que son esas... Fíjate lo que es esa explosión. Es impresionante, te digo, eh. La calidad que tiene este CryEngine 3 es para alquilar balcones. Y acá hay una especie de robot alienígeno que tenemos que ir abatiendo. Y la manera de abatirlo es pegándole en la nuca o en el culo. Así que bueno, para aquellos que estén horas y horas jugando. No sirve de nada pegarle de frente ni con ningún lanzacohetes. Simplemente hay que pegarle en la parte trasera para que lo podamos terminar. Acá fue en vano hacer todo esto. Estos gameplays son los que sirven a la hora de estrabarte en los gameplays que estás haciendo. Así que la única manera de saberlo es suscribiéndose al canal de 4Gamer. Que tiene todos los trucos. Y en un pantallazo rápidamente podés verlo. Porque a veces a mí me toca verlo. Acá está. Hay que pegarle en esa parte. Ahí. Tac. Es la única manera de abatirlo. Muchas veces yo para destrabarme veo algún gameplay, pero duran una hora. Yo digo, pero no me puedo comer una hora. Entonces hay que andar, digamos, avanzando rápido. Acá uno con un pantallazo ves todo lo que ocurrió. Yo creo que es el mejor formato. Bueno, y ahora acá tienen que ingresar unos vehículos. Ya me reuní con el chino. Y ahora, para ya finalizar, me voy a subir a uno de estos. Y voy a empezar a tocar bocina. Onda despedida de solteros. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Crisis 2. ¿Qué coño, eh? Ven, nunca me he visto antes. Dos días de miedo, cerca de esto. ¡Quinte minutos! Vamos a salir a ver qué hace ese ruido. ¡Vamos a pegarle el culo! ¡Gracias!